...el golpe de hochi Pero esto no se queda así Atención chicas Acabamos de ver a un joven lleno de talento y apuesto Llega otro joven lleno de talento y apuesto a este programa Dios mio que carga Que carga tan fuerte Don Manny Pérez está con nosotros Acompañado de la hermosa La Simpar, Karina Larrabe ¡Bien! Señores ¡Bella! ¡Muy bella! ¡Bellísima! ¡Ay, qué rico! Este estudio está lleno de hombres apuesto y de mujeres hermosas ¡Ya, me incluyéndote! ¡Ay, muchas gracias! Apuesto a que no lo has visto bien Perdón, perdón, perdón Manita, pero ¿a ti quién es que te paga? No, 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 no Esta puede estar hoy Yo la quiero mucho Pero Karina, mi amor Cuéntame tu experiencia Ahora en la película ¡Punchao! Bueno, realmente trabajar con Manny Yo creo que fue Hizo que esta experiencia Que es la tercera ya en el cine Haya sido diferente Siempre que me preguntan sobre Cómo fue esta experiencia Digo que fue muy gratificante Ver a Manny Que es un actor Y yo soy una improvisada en la materia Así me siento todavía Y ver a Manny, por ejemplo Apoyarme en esas escenas Donde él no aparecía en cámara Pero actuaba como si estuvieran ellas Te da la certeza De que estás trabajando Con una persona profesional Y que además se preocupa Por el resultado de tu trabajo Así que fue Una experiencia muy linda Agotadora Porque era en Baitoa Bueno De donde nace Exactamente Del mismo sitio Donde es Del sitio De allá mismo de Baitoa Era agotador Por los viajes Pero fue una experiencia muy linda Manny, por qué tus raíces Como que tú no las olvidas Mira Has estado en grandes series En grandes películas Escenarios importantísimos Y a la hora de tú Tener un proyecto en tu mano Tú te vas para Santiago Para Santiago Y para Baitoa Para Baitoa Ajá Baitoa La razón es porque Qué sé yo Yo soy de Baitoa Conozco a mi pueblo Conozco a mi gente El apoyo es mortal Y me sale más barato Afirmar ya que aquí ¿Tú me entiendes? Además es más fácil Hablar como de Baitoa De Baitoa La pregunta para Jochi es ¿Cómo? Porque Jochi también Tiene una película Claro Jochi tiene un papel ahí Que se roba la película Ay, 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 ay Y hace monstruo No iba Después de Manny Pérez La pregunta es ¿Cómo usted se siente? No, yo ¿Se sintió filmando esa película? No, no, muy contento Y corroboro con lo que dice Karina En el sentido de que tú Como protagonista Como productor Como, bueno Cabeza del grupo Cabeza del grupo realmente Le diste un apoyo A todos y cada uno de nosotros Y de verdad que uno se sintió Bastante bien Gracias, buenas tardes Jochi, ¿Cuál fue tu papel En la película? Vamos a entrevistar a Jochi ahora Vamos a hacerlo al revés Y un trato Un trato que es muy importante En este tipo de actividad Un trato de gentes Totalmente Tanto que se habla Y se critica De muchos productores Y directores Que no le dan El trato correspondiente A las personas Que trabajan En el caso de Manny Bueno, Manny Es muy Manny O sea, es muy campechano Es muy gente Y yo creo que eso Creo, no Seguro Que de verdad Que todos sentimos Ese afecto Tan personal Tan humilde Que ayuda bastante A este tipo de trabajo Jochi compartió también Con doña Fefita la grande Imagino que la pareja En la película Fefita es mi esposa ¿Adiviné? Mentira 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 ¿Adiviné? ¿En serio? O sea, Fefita es la esposa de Jochi Por fin pusieron una pareja Que realmente Fefita Pero manita Espérate Yo necesito averiguar Que lo que está pasando aquí Hay un problema interno Que yo desconozco No, es que yo lo quiero mucho Es que yo vine acabando Ok, ok Mira, oye, oye Manny, Manny Pero usted está llenando de odio No, no Jochi, Jochi Mira, podemos hacer una prueba Yo trabajo también en radio Cualquier cosa Por si acaso Te llenaste de odio Te llenaste de odio Manita Dios mío Qué bien Mira, Manny Las expectativas Hay muchas expectativas Con la gente Y esta película Y más que todo Por la cantidad De películas dominicanas Que hay Entonces la gente Quiere saber Bueno, vamos a ver Si Ponchao Vamos a ver si fulano Vamos a ver si fulanito Hay muchas ofertas Tú realmente Como creativo Como productor Como figura importante De esta película ¿Qué tú le puedes ir diciendo Desde ya A la gente Que irá Al partir del próximo 10 de octubre A ver Ponchao Lo bueno de Ponchao Lo siguiente Se trata de un pelotero Se trata de pelotas Fue firmado En el Estadio Cibao Tú vas a ver a Mania Y pichando En el medio De 15 mil gente Viendo este juego Algo que nunca se ha visto En una película De pelotas Una película Donde se trata De una familia De risa De chiste Que tú vas a llorar Al final tú vas a estar Voceando Porque el tipo Que está pichando Tiene que pichar De un juego perfecto Tú vas a ver A Jochi Santo Haciendo un papel No de comediantes Sino de un hombre Que es un hombre Que es un poquito Mafioso Pero hace un tremendo Mafeo Un poquito no Dilo como es Que es mafioso Carlos Sánchez Se lleva Se lleva todo Y también Alfonso Rodríguez Alfonso Rodríguez Haciendo un papel Que le caía Ahí está José Guillermo José Guillermo Yo creo que realmente La película tiene No solamente Muchos buenos actores Dentro de ella Y actrices Sino que también La película Más allá de la risa Que yo creo que es Lo importante De Ponchado Más allá de la risa Y que te va a hacer divertir También deja un lindo mensaje Un drama social Es un drama social Y que puede ver Toda la familia O sea yo puedo ir Con mi hijo de 10 años Que está aquí Y puedo ir a ver La película perfectamente Porque el mensaje Que deja es muy lindo Mira cuando yo le digo De un drama sociales Porque así como Hay otros estamentos De la vida económica Del país Que son importantes Para la familia Ahora mismo Hay una Muchas familias Dominicanas Que están cifrando Su futuro En que su hijo Lo firme Si señor Es así Mira muchachos Yo te lo digo Porque yo Yo conozco Y yo ando En la mañana aquí Muchos muchachos Que no están yendo Ya ni a la escuela Y es los papás Esperando que su muchacho Que juegue pelota Y que pase el trillado ¿Cómo se llama? Esta película retrata El trillado El trillado Que lo firme ¿Sabes que es lo peor? Dios mío De 648 Que firmaron en el 2008 Han llegado 6 Y te voy a decir algo Te voy a decir algo Te voy a decir algo También incluso A tal punto Que yo me enteré Que por ejemplo En esos campamentos Que hay de béisbol Por ejemplo Muchachos que juegan El mirador Y eso Hay escuelas Que se compran Se compran Jugadores Jóvenes Prospectos Por ejemplo Yo tengo una escuela Correa tiene una escuela Y yo veo un muchachito Que está bueno Que se puede Y yo le doy Un cuarto a Correa Y ese muchachito Se pasa a mi escuela Para ver si yo logro Tiene Hochi con un todo Como dice Con un todo O sea Hay un drama Con ese tema Hay un drama Que no solamente Es eso que expone Sino también Que ese niño Al que toda la familia Cifra sus esperanzas Yo te estoy hablando De que estoy yendo 12 y 2 12 y 2 12 y 2 Gracias por la escuña Sí Todos los días A partir de las 12 Por las 91 No, no tiene que decir Lo importante De esto también Es ver que ese niño Al que toda la familia Le ha puesto ese peso De contamos contigo Porque ahí es que El dinero Hasta que punto Ese niño se traumatiza Crece Y de adulto Está dispuesto Incluso a hacer cualquier cosa Por llegar a las grandes ligas Exactamente Y ahí comienza La drama de la película Y también hay un chiste Una comedia Porque al final del día También hay una celebración De lo que es El béisbol dominicano Y en este caso Es un muchacho Que hizo una mentira Para jugar Dice otra mentira Se mete en un lío Un lío raro Y de ahí está el chiste La comedia De la película Que uno se ríe Y al final No va a decir Este tipo Tiene que pinchar un juego perfecto Y uno está voceando Para que este muchacho Pinche un juego perfecto Sí señor Es una muy buena película Me encanta Manny Apasionado No, no Me encanta O ver a Manny hablando Porque Manny hablando En español Es un competente Ahora Habla en inglés Pero en inglés Es inglés Manny yo quiero que tú Me hable Lo que tú quieras No dejen de ver esta película A partir del 10 de octubre Pero en inglés En inglés Oye Oye que es perfecto Pero espérate En inglés En inglés Ok People Please come And applaud And celebrate This beautiful film Ponchao In the theaters August 10th ¿Viste? No, no October 10th Ok En inglés Él no es Ibaeño No 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 Mi amor ¿Qué te pasa? Es un disco duro Que no sabe En español Es Baitoa En inglés Es americano Es Baitoa Eso yo no lo entiendo Eso Dios mío Tampoco Se me sale la vaina Pero nada Dios mío Mira como usted Se panela La gente Quiere hablar con Karina Quiere hablar con Manny Voy a la calle El mismo golpe Buenas Aló buenas Aló buenas Buenas ¿Cómo estás? Hermano ¿Quién me habla? Bien aquí Tranquilo La Roca Dime Roca Esperando la película Y Karina Ella es Nari Pará Pero está buena Buena Dios mío Ay señores ¿Por qué me dice Nari Pará? Ay Dios mío Marito Primero tenemos que definir Lo que es eso Y segundo No es verdad Según el criterio Que yo tengo De los que Nari Pará No es así Ok Aló buenas Que leo buenas Hola ¿Cómo están ustedes? Ustedes se escuchan Dios mío Ustedes transmiten Una energía súper positiva Positiva Habla Charina Pérez Y yo quiero mandarle Un beso A ese hombre Ay Guau Si mamá Un beso En cada uno De tus ojos Guau Guau En cada uno De tus ojos O sea Estamos hablando De los ojos izquierdos De los ojos derechos Llegó Llegó Oye Yo estoy acostumbrada A eso Muy temprano Aló buenas Aló buenas Dígame Pon chau El día 10 de octubre Dime Aló buenas Salinia Yo no sé Dígame lo que le pasa Buenas Hello Manny My friend How are you Dime Dime ¿Todo bien? Ah Debe salir Y todo ahí Esperamos Ver las películas Pronto Con ansia Para ver El chocheta Fajado ahí Muy bien Buen trabajo Buen trabajo Aló buenas Nariz parada Carina Ok Está bien Aló buenas No iba Eso Nariz parada No iba No iba Buenas Aló buenas Aló buenas Aló buenas Pon chau El día 10 Buenas Me interesa ver las películas En general Pero realmente Esos 208 años De Fefita la Grande Y Hochi Me lo voy a disfrutar Ok Los 208 de Fefita y Hochi Que falta de respeto Señores Aló buenas Aló buenas Estos tiros son fáciles Buenas Aló Dígame Hochi Si ¿Hubo beso en las películas contigo? No No hubo beso No hubo beso No hubo beso No hubo besito No hubo besito Espérate Hay algo ahí Pero con Don Hochi Hay algo ahí Con Don Hochi y Fefita Pero no me señales Hochi Yo sé Yo que tú Sí Hay algo ¿No te dio un besito? Pero perdona Vamos a empezar contigo No me tires a mí Espérate ¿Tú te das un beso Con Fefita o no? Yo no me doy beso Un besito Espérate Un cariñito Nada Con Fefita Yo vi algo tuyo Carina Hochi Espérate Nosotros estábamos allá Dictando la película Bueno Y vi un beso Contra beso Bueno Ellos dos se besaron Pero no hable de mí Tú también te besaste Con la Fefa Ustedes dos se besaron En la película Yo lo vi Besaron Besao Besao A lo buena Me besaron Manny abusador Buenas A ese nivel A mí me fascina Este estilo de Manny Ese tipo es un piedra Que le fascina El estilo de Manny Que ese tipo es un piedra Buenas Sí, buenas Hola Hola, Hochi Hola, mi amor Qué sexy soy de tu voz Perdón Qué sexy soy de tu voz Gracias Mira, Hochi ¿Cómo se llama la niña Esa que está ahí Que no es Diana? La niña esa que está ahí Que no es Diana La que se llena de odio La que se llena de odio Eso es La que le afecta Y será altuna Está afectada Viendo su video Y será altuna Ella, ella Se está llenando de odio Por mi bailada Pero espérate Ella lo ha hablado Diga, diga, joven Dime, niña Dime No entendí No, pero Ella es una media barriada Ay, pero no me escase tú Pero, pero, pero Ay, pero aquí hay un león Está conmigo Ay, dos ocho Mari, vamos No de aquí Qué bella Qué fina ¿Viste, chica? Y si la altuna te dijeron barriada Dice ella No, pero si la altuna no le afecta No, pero no Eso es mi espada Ella está viendo su video de Carlos de la Mota Yo estoy viendo mi video de mi baile Olvídate de eso, cariño Que no te afecte mi bailada ¿Qué? ¿Qué? Estoy llego de hoy Estoy llego de hoy Eso muy fuerte ¿Qué programa? Esto está que coge fuego hoy, señor A mí me gustan los programas Que tengan de todo Aló, güey ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas Buenas Hermano Karina Mi amor Eso Te pague un circo, mi amor Ay, que te pague un circo, Dios mío Te pague un circo A lo buenas Tránsito y circo Ajá ¿Pero tú me oyes, Hochi? Pero lógico Lógico A lo bueno Dime I think it will be a good movie What? It's a real good movie Eso en inglés, Yamani Eso para ti Thank you, thank you, thank you You're a good man Well, thank you You like me? I love Ay, nunca veo Ay Es más, vámonos en inglés En inglés Ok El que sepa hablar inglés Que llame Sí, pero Aquí le quiero irte hablando A partir de ahora Este programa en inglés Llame en inglés Pregunta, comentario en inglés Dale Aló, buenas Digo Hello, buenas Hello, buenas Hello, buenas Digo, hello Hello ¿Qué le dijo Hawaii? Hello ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Speaking Hello, buenas Hello, hello 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 Dígame ¿Qué le dijo Hawaii? Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Astone Es que Don Hochi quiere que me diga Yo que es inglés Guhara Pero dígame usted Don Hochi Dígaselo en inglés La pregunta no, porque a mí no me gusta a mí no me interesa que la gente sepa que yo se simple alo buena alo, hello hey Manny, what's up? hey, what's going down? everything's good how about you? I'm good how do you feel doing this movie? oh, great ponchao actúe ahora la madre de ponchao oh, yeah, yeah, yeah bueno, una última Dios mío ponchao el día 10 de octubre buena esa es buena noche ¿cómo tú estás? bien, mi hermano ¿de dónde me hablas? Eli González de Providen Rora para saludar a Manny felicitarlo Manny, te habla Eli el amigo tu amigo y amigo de Ricardo sí, sí, sí y bien, tú sabes aquí en Providen saludos ¿cómo están para allá? estamos bien, mi hermano lo tiene mal eso lo tiene mal eso lo tiene mal eso lo tiene mal el doctor de joven no, no, no hay que base un extra porque tú sabes que confiamos en ti sabemos que la calidad que tiene es indiscutible sí, sí, gracias compadre gracias abrazo y yo creo que ustedes lo vean comiendo así como tú lo veas superpaso baitoa, baitoa baitoa eso siempre mete yuca, huevo arroz aguacate pollo guisado lo que tú le pongas arrenque ay, de lo mío de lo mío arrenque tanto no Manny tanto no Dios mío bueno pues entonces Manny invita a todo el público por favor mi gente octubre 10 por favor apoyar lo que es un cine criollo y lo que es pelota lo que es Jochi Santos Fefita Karina Boli Pachulí Alfonso ahí está todo el mundo todo el mundo Dios mío cuántas cosas guau 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 adiós Karina adiós Manny con la mano con la mano arriba el mundo bien el golpe de Jochi recuerda síguenos en Twitter arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos